Everything for it Si acaso Nah Yo no soy títeres mi amor no me hagas caso A mi mail le prometí a los 15 que jamás me iba a buscar un caso Solté la libre y me fui a conquistar el mundo Y en el maratón del pavo me gustaba ser segundo Pudiera estar rapeando desde más profundo Pero llegan los cheques y como que me confundo Wow bebesata Si me envías un DM al otro día te lo hundo Hey, al otro día Sin fantasmeo Pero si te amo en la disco te lo pongo aquí Mañana te llevo a correr de aquí Chingando en el bote me sube el key Oh please dale más siga ahí Siga así Que si tú quieres te lo pongo aquí Ya me está haciendo efecto lo he hecho desde aquí Los Philly y las Perky Un quickie Te voy a llevar pa los beats Yo si estoy en la movie pregúntale a Brad Pitt Je Y está cabrón porque Mientras más alto tú estás Más abajo te quiere ver caer la gente Y a mi 5N me tiene yo picheo pero A veces cuando uno está bien loco una nota cabrona en la disco O donde sea uno se pone a pensar por un minuto en todos los problemas Está cabrón Periódico de ayer Vengan a llamar Tu amiga la fea Me lo puede mamar Pide más botella Vamos a celebrar Es que, girls, tú me hablas A mí nada me va a tumbar Tengo el mundo entero encima Ya me duele la lumbar Pero la luz que me guía no me para de alumbrar Va a poner la cima Se tienen que acostumbrar Ahora los hombres lloran Ahora los hombres lloran Pero sin parar de facturar Papá Dios me ayuda sin tener que madrugar Pero wey Fuck Cuidado que ya está amaneciendo Deje copa y le ven Yo veo la juca Y de una me prendo Baby, ¿cuál es tu nombre? Si me chingas bien Jurao' que me lo aprendo Hey Shh, callao' Nadie nos está viendo Ey, ey Si tú te atreves, yo te lo pongo aquí Mañana te llevo a correr de aquí Chingando en el bote Déjame subir aquí Oh, please Dale más Sigue ahí Sigue así Que si tú quieres te la pongo aquí Ya me estás siendo efecto Lo echaste desde aquí Los Philly Y la pelqui Un piqui Te voy a llevar pa' los pits Yo sí estoy en la movie Pregúntale a Brad Pitt ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? Las mujeres casadas con la mano arriba Que esas son las que me gustan Eh Oye No, 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 no Fuere vacilón Yo quiero que tú El que la está pasando, cabrón Tú el que la está pasando bien Con la mano arriba Tú el que está puesto pa' hacer dinero Sin envidiarle nada a nadie Con la mano arriba Los que viven su vida Sin importarle un carajo a lo de los demás Con la mano arriba Bien borracho Cantando el coro Lo que hice como Ey Si tú te atreves Yo te lo pongo aquí Bueno, yo no te llevo a correr de aquí Chingando en el bote Me suba el key Oh, please Dale moj Sigue así Sigue así Que si tú quieres Ya Tato, 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 tato Usted está activo Que sigan pasando la cabrón Las que sean conmigo Que me dejen saber Que le tiren a sencillo Se monten en el sprint Que está afuera Los veo ahorita Oye Jodiéndose, jodiéndose Jodiéndose Eso Lo quiero, gente Con cojones Lo amo, puñeta